Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación exigieron la liberación inmediata de sus presos políticos, los maestros José Luis Luna Torres, Otón Nazariega Segura, Roberto Abel Jiménez García, Juan Carlos Orozco Matus y Efraín Picasso Pérez, así como su traslado a penales de Oaxaca para llevar un debido proceso. La Comisión Política del Magisterio Oaxaqueño, así como un familiar de los detenidos y la representante legal Edith Santibáñez, sostuvieron una mesa de negociación con los titulares de reinserción social para que los maestros puedan regresar a la entidad. Hacer valer el derecho del debido proceso de nuestros compañeros, hoy mantenemos la exigencia de la libertad como prioridad, pero también hacer valer el cumplimiento de la resolución del juez Quinto de lo penal respecto al traslado de nuestros compañeros a penales de Oaxaca y que tienen que ver precisamente con hacer valer los derechos de nuestros compañeros del procedimiento jurídico por el que están pasando y que obviamente tiene que ver también con la denuncia pública respecto a la posición que están juzgando el secretario de reinserción social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública respecto a que anuncia que ya no hay espacios para ningún reo o para ningún traslado a los penales de Oaxaca cuando nos acaban de trasladar a un número importante de reos de alta peligrosidad a nuestro Estado. El secretario de Organización de la Sección 22 destacó que están en un proceso de desahogo de las diligencias, enfatizando que el traslado tiene que ser de inmediato porque no hay razones jurídicas para estar fuera de la entidad. Ante el próximo proceso electoral, dijo que en el primer consejo político extraordinario de la sección se definirá la plataforma política del movimiento democrático y los fenómenos por los que atraviesa el país, el Estado y el propio magisterio, así como analizar su postura ante dicho proceso. Hablamos del asunto, de los anuncios que ha hecho el secretario rebasado de Educación Pública respecto a los exámenes punitivos y a los posibles heces, el tema político electoral respecto a las gobernaturas en los estados, el tema que tiene que ver incluso con el proceso de la liberación de nuestros compañeros y en ese sentido vamos a estar haciendo o tomando acuerdos importantes, pero sí es una seguridad de que este movimiento democrático iniciará en este año con organizaciones importantes. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.